Vamos a ir buscando nuestra Biblia en Deuteronomio 10, 12 y vamos a proseguir hablando de lo que Dios exige y requiere, que así fue el título que le pusimos la vez anterior y dice así la palabra de Dios Deuteronomio 10, versículo 12, vamos a leer del 12 y 13, ahora pues Israel que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que ande en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma el 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Voy a hacer un pequeño repaso rapidito para que los que estuvieron reflejen la memoria y los que no estuvieron entiendan de qué voy a hablar, porque si no conocen el contexto no van a entender el mensaje. Bueno, aquí Dios está hablando a través de Moisés a su pueblo Israel y dice comenzando, ahora pues, o sea, por tanto, por causa de, o sea, porque quiero explicar por causa de qué voy a decir estas cosas. Anteriormente, aquí a este pasaje estaba ocurriendo que Moisés había descendido con las dos tablas de los mandamientos, las dos nuevas tablas, porque la primera él las rompió. Cuando en Éxodo 20 nos habla de que descendió corriendo del monte, del monte Oré, porque el pueblo se había pervertido y Dios le dice, ve corriendo que yo hago un ruido medio raro ahí. No, ellos están adorando. Dicen, ve que hay algo, no es adorando que están. Bueno, así ya ustedes saben la historia. Estaban adorando a un becerro, a un becerro. Y Moisés dice que perdió la paciencia y su mansedumbre y rompió las dos tablas. Entonces, aquí en el contexto de esto, él acaba de descender del monte con las dos tablas nuevas. Y el arca donde Dios escribió los mandamientos. Entonces, por eso, ellos están a punto de entrar a la tierra prometida, ya después de 40 años, en este punto donde están. Y entonces, por eso Dios le está diciendo al pueblo a través de Moisés, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Es lo primero que le pide. Y eso fue lo primero que yo en la vez pasada hablé. De lo que pide Jehová tu Dios de ti. Y en esta noche vamos a proseguir hablando del temor de Jehová. Del temor que Jehová le está pidiendo a este pueblo y que nos lo pide a nosotros también. Les hablé de todo lo que el pueblo de Israel pasó durante esos 40 años en el desierto. Siempre estuvieron a Dios con ellos. Dios le mandó el maná, le dio agua de la roca, la nube los guiaba de día, la columna de fuego de noche. Y estuvieron viendo todos los milagros de Dios por todos esos 40 años. Algo muy especial, que la otra vez no lo dije, pero que ahora el Espíritu me lo recuerda. Y es que específicamente aquí, Moisés, o sea, el mismo Dios a través de Moisés, le está hablando a una nueva generación. Porque ustedes conocen la Biblia y saben que toda la primera generación murió en el desierto. Porque ellos mismos un día dijeron, ojalá no muramos aquí en el desierto. Y oración contestada. Se murieron todos en el desierto. Murieron todos en el desierto. Y muy importante esto aquí, vi ese detalle, que Dios le está hablando a la nueva generación. A la nueva generación, a la generación que nació en el desierto. Y esta noche, Dios viene a hablar a esa nueva generación. A los que nacimos en el desierto. Porque yo tengo como 15 años aquí, y yo digo que todavía estamos en el desierto. Como le dije la vez anterior, porque Dios nos está capacitando y nos está preparando. Por estos 38 años, nos ha estado preparando para lo que viene. Y les recuerdo la memoria que Dios dio una profecía hace muchos años a través de nuestro pastor. Donde decía que cuando se construyera este templo, que se está trabajando, y yo sé que pronto se va a construir. No sabemos un año, dos años, pero pronto se va a construir. Y por eso Dios nos está hablando este tema. De que el temor de Jehová esté en nosotros. Y entonces, da pena decirlo, pero la primera generación nuestra murió en el desierto también. Muy pocos hay que están aquí actualmente desde esa primera generación. Yo creo que se pueden contar con los dedos de las manos y sobran dedos. Y hay muchos que nos añadimos, como yo, ¿verdad? que fui añadido después. Pero yo me considero también de esa nueva generación. Aunque sea un poco viejito, pero soy de esa nueva generación. Y yo sé que aquí hay muchísimos que somos de esa nueva generación. Entonces, Dios nos habla todas estas cosas. Es para aprender. No es para tener un conocimiento más y uno venir aquí a leer varios versículos y hacer una exposición de la palabra. No, no, no. No es para eso. Dios quiere que no nos pase a esta generación lo mismo que a la primera generación. Porque le pasó a este pueblo. Dice la palabra que este pueblo desde que salió de Egipto fue rebelde hasta este momento donde ellos están a punto de entrar a la tierra prometida. Fueron rebeldes, contumaces, porfiados, de dura serviz. Siempre estuvieron protestando. Dios le dio maná y se cansaron de maná. Después pidieron carne y le dio carne hasta que le salió por las narices. Pero siempre estaban peleando con Dios y reclamando y exigiendo y ya extrañaban el ajo, la cebolla y todo lo que había en Egipto. Que no nos pase a nosotros eso. Si Dios nos sacó del mundo, ya nosotros no debemos mirar atrás. Ni voltear a mirar. Porque ahora estamos caminando con Él en pos de un propósito y en pos de una promesa que Él nos dio. Y quiere que entremos a ese templo con nosotros, con el temor de Dios en nosotros. Para que podamos llevar a cabo la obra que si Él no ha estado preparando durante todo este tiempo en el desierto, no es simplemente por, Él nos prueba, pero no es simplemente por pasar el tiempo. Es para capacitarnos para lo que Dios viene. Porque dice que descenderá la gloria de Dios en ese nuevo templo. Y el que no esté capacitado, el que no esté con ese temor a lo de Dios, con ese temor a las cosas sagradas, no va a poder soportar a la presencia de nuestro Dios. Entonces este fue un pueblo de dura serviz, un pueblo contradictorio, un pueblo reverde, un pueblo que provocó la ira de Jehová, de Jehová su Dios en el desierto y que fueron rebeldes hasta este día donde van a entrar aquí. Como decía anteriormente, en esta noche Dios viene a hablarles a ustedes, o a nosotros, a mí mismo también, a la nueva generación. Entonces, yo quiero leer el texto de esta manera, diciendo, ahora pues, amanecer de la esperanza, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios. Eso es lo que Dios nos está pidiendo, que temamos a Jehová nuestro Dios. Yo quiero que miremos esta palabra, que estudiemos la palabra acerca de lo que es el temor de Jehová, no el temor a Jehová, no, temor de Jehová, porque de eso es que habla el temor de Jehová. Esta palabra, temas, en este caso temas de temor o temeroso, es la palabra en hebreo Yare, que significa temer, tener reverencia, temor reverente, respeto, honra y reverencia. Y esta palabra se usa para describir un respeto reverente y obediencia hacia Dios. Respeto reverente y obediencia hacia Dios. Más que eso, es tener un profundo respeto, profundo respeto, reverencia y devoción hacia todo lo de Dios, profundo, es más que respeto, profundo respeto. Esta palabra, Yare, cuando se usa con relación a una persona de un alto rango, de un alto nivel, como es Dios, porque Dios es el más alto de todo, no hay otro que se compare a Él, no hay otro rey como Él, Él es el más alto. Entonces, cuando esta palabra se usa con relación a una persona de alto rango, con nota temor reverente. Entonces, es más que un simple temor. Y déjame decir una cosa, no es temor de miedo. Aunque algunas veces también esta palabra se usa como miedo. Pero en este caso específico, no es miedo, sino temor reverente. Es la actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que se le reverencia. Es la actitud y condición que reconoce el poder y la condición de una persona a la cual reverenciamos. O sea, que nosotros tenemos ese temor reverente porque reconocemos quién es Dios. Y Él merece respeto, merece honra, merece reverencia en todas las cosas y todo lo de Dios. También esta palabra, Yare, implica o denota sumisión, obediencia, en una debida relación con Dios. O sea, cuando hay temor reverente en nosotros, vamos a ser obedientes, vamos a ser sumisos a la palabra que Dios nos da. Es una de las cosas que caracteriza al que es temeroso de Dios, que es obediente. Porque entiende a quién es que está obedeciendo y de quién viene la instrucción. Esta palabra, Yare, también implica reconocer la grandeza y la santidad de Dios. Pero oigan esto, y vivir de una manera que refleje ese respeto. O sea, esta palabra implica la grandeza y santidad de Dios. Pero nos exhorta o nos llama a nosotros a vivir de una manera que se refleje ese respeto. No es que yo diga, soy un temeroso de Dios y vivo como cualquier cosa, que no respete la cosa de Dios, que no honre a Dios. Tiene que reflejarse en mi manera de vivir. Entonces, la vez pasada yo di algunos textos. Vamos a leer otros textos hoy también. Para que veamos a esta palabra, Yare, temerosos de Dios o temor de Jehová. Vamos a ver en Génesis, Génesis 22. Génesis 22, vamos a leer del 9 al 12. Génesis 22, del 9 al 12. Ahí está, sí. Dice así la palabra. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac a su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. El 10. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. El 11. Entonces, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el 12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Por aquí, la palabra importante aquí donde dice, porque ya conozco, le dice yo, ya conozco que temes a Dios. Y aquí la palabra temes es la misma palabra yare. O sea, Dios vio la intención de Abraham. Porque en el 9 dice, ya Abraham fue, después que Dios le dio la instrucción, de que sacrificame a tu hijo, a tu único. Él fue, hizo el altar, él preparó todo. Él no preguntó, ni escatimó nada, sino que fue, hizo el altar, trajo el fuego, trajo la leña. O sea, inclusive, Isaá le pregunta, pero papá, ¿y dónde está el carnero? ¿Dónde está la oveja que vamos a ofrecer? O sea, ya Abraham, en su corazón, estaba dispuesto a entregar la ofrenda. O sea, en ningún momento dudó de hacerlo. Por eso Dios, ya como hemos aprendido que Dios conoce el corazón. Dios miró el corazón de Abraham y vio la intención. Porque Abraham era un hombre temeroso de Jehová. Era un hombre que honraba, que respetaba y que reverenciaba todo lo de Dios. Por eso él no, no se puso a preguntar, a argumentar con Dios. Y no, que fue a hacer lo que había que hacer. Y Dios dijo, ya no es necesario que tú lo mates. Ya tú lo mataste, ya tú lo mataste. Porque todo lo que hizo, preparó el altar, preparó la leña, preparó el fuego. Y ya le iba a clavar el cuchillo al muchacho. Pero Dios lo detiene, dijo, es suficiente. Ya conozco que tú temes a Jehová. O sea, aquí vemos el temor también de obediencia. Él obedeció a Dios en la instrucción que le dio. Qué lindo. Ojalá nosotros fuéramos así, que cuando se nos da una instrucción, obedezcamos de esa manera. Porque anteriormente en el pasaje también dice que al siguiente día se levantó de mañanita Abraham. Y salió, salió tres días de camino al lugar que Dios le había dicho. Dice que se levantando de Navaldó, su asno, preparó todo ya. Su intención es, tengo que sacrificarle a este muchacho. Es el único, mi hijo, lo amo, lo quiero. Pero Dios me lo está pidiendo. Y si Dios me lo está pidiendo, yo no se lo voy a negar. Como le dice, no me rehusaste nada, no me negaste nada. Y así pasa con nosotros, que muchas veces Dios nos está pidiendo algo. ¿Cuántas cosas podemos rehusarle a Dios o podemos negarle a Dios? Yo quiero ser un temeroso de Dios. Y en todas las cosas, agradarle a Él. Porque ese es el propósito. Más adelante vamos a ver cómo esto termina. Pero qué hermoso, dice Dios, porque ya conozco que temes a Dios. Y con este pasaje yo quiero que le damos también, Génesis 22, 12. Pero quiero que me lo pongan en la nueva traducción viviente. Génesis 22, 12. Exactamente, ahí está, dice. Que es el mismo que leímos. Porque me gustó algo que dice aquí, dice. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño. Porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Es el mismo pasaje, pero aquí en la nueva traducción viviente. Pero me gustó esto que dice ahí, dice. No le hagas ningún daño. Porque ahora sé que de verdad temes a Dios. Wow. Dios conoce nuestras intenciones. Y conoce todo lo que hay dentro de nosotros. Él sabe si de verdad le tememos. O es simplemente un decir, sí, yo te temo. Pero cuando Dios exige o requiere algo de mí. Entonces me niego o me hago el desentendido. Y no hago lo que Dios me está pidiendo. Pero un hombre temeroso de Dios. No le va a negar nada a su Dios. Aleluya. Aleluya. Aquí, en este pasaje, vemos que probó Dios a Abraham. Y Dios nos prueba a todos. Porque en el reino de los cielos, acá en la tierra. En su reino aquí. En su propósito vamos a ser probados. Como le dije en el mensaje anterior. El mismo pueblo de Israel fue llevado al desierto por 40 años. ¿Para qué? Para ser probado. Dice, dice en un texto que le leí. Para ver lo que había en su corazón. Dice que Dios lo llevó al desierto para ver lo que había en su corazón. Porque Dios no mira nuestra apariencia. Ni mira la manera en que quizás hacemos las cosas. Él mira nuestro interior. Nuestro corazón. Porque nuestro corazón es donde están guardadas nuestros secretos y todas las cosas. Pero Dios mira nuestro corazón. Por eso llevó ese pueblo al desierto 40 años. Para probarlos. Y para ver lo que había en su corazón. Tuvieron todo el tiempo quejándose. ¿Por qué? Porque eso era lo que había en su corazón. Era un pueblo malagradecido. Que después que Dios lo saca de esclavitud. De 430 años de esclavitud. Entonces comienzan a reclamar por la comida. Después que son hechos libres. Después que fueron sacados de la esclavitud. De hacer ladrillos toda su vida. Y deseaban ellos volver a Egipto otra vez. Increíble. Pero así somos nosotros también. Así somos nosotros. Por eso esta enseñanza. Pero Dios está buscando a esos hombres y mujeres. Temerosos de Dios. Temerosos que le honren. Que le respeten. Que le amen. Que les reverencien. Abraham obedeció a Dios sin titubear. No se puso a altercar con él. Ni a decir que no tengo comida. Que cómo voy a hacer. No, 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 no. Obedeció. Cogió a su muchacho. Se fue con todas sus cosas. Y lo voy a sacrificar. Porque mi Dios. Mi Dios me lo está pidiendo. El que me lo dio me lo está pidiendo. Y si el que me lo dio me lo pide. Yo se lo voy a entregar. Así que todas las cosas. Que tú y yo tenemos. Es porque Dios nos las ha dado. Y si el no pide. Tiempo para él. Tenemos que obedecerle. Y darle ese tiempo para él. Que no haya excusas. Para estar en las cosas de él. Porque si él nos ha sacado del mundo. Nos sacó de la esclavitud de Faraón. Que era el diablo en el mundo. Y nos ha traído a su reino. Ahora yo no voy a escatimar tiempo. Ni voy a escatimar nada. Ahora yo todo se lo voy a dar a mi Dios. Porque él lo dio todo dándome a su hijo. Y por eso. Si él lo da todo. Yo también voy a darle todo. A él. Aleluya. Dios vio la convicción que había en Abraham. Ya no era necesario consumar el sacrificio. Porque él vio la intención. Él ya lo había hecho en su corazón. Dios primero mira el corazón. La motivación. La intención. Y luego mira lo que yo voy a hacer. Un dato muy importante aquí también. Es que Isaac no era un niño. En ese momento. Isaac era un adolescente. Y dicen los estudiosos. No con seguridad. Pero dicen que podía tener de 15 a 37 años. Si tenía 30. Vamos a decir que tuviera 25 años. Ya era un hombre. Ya él sabía que era lo que su papá estaba haciendo. Porque él le dice. Si hubiera sido un niño. No le pregunta. Papá pero ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde está la oveja? ¿Dónde está lo que vamos a sacrificar a Dios? No, no. Pero él sabía. Pero ven acá. El viejo lleva todo. Lleva la leña. Lleva el fuego. Lleva todo preparado. ¿Y dónde está el sacrificio? Él como que en algún momento diría. Cuida si soy yo. Sí porque era un adulto. No era un niño. Ya dice que era de 15 a 37 años. Entonces él sabía. Yo pienso que él se sospechaba algo. Él se sospechaba que Dios estaba planificando algo con su vida. Por eso es la pregunta que él hace. Es aquí el fuego y la leña. Más ¿dónde está el cordero para el holocausto? Oye, era un holocausto que Dios le estaba pidiendo. Sacrificio del todo quemado. Wow. Él sabía. Sabía Isaac. Un holocausto. Sabía lo que era un holocausto. Dice, si soy yo me voy a consumir ahí por completo. Porque había que consumirlo hasta que tuviera el último humito. Yo digo que aunque la narración no lo dice. Yo puedo ver aquí que Isaac estaba siendo ministrado por el temor reverente de su padre Abraham para con Dios. La narración no dice nada sobre eso. Pero yo me imagino que él, ya siendo un hombre, ya de 15 a 37 años, dijo, wow. La verdad que mi papá le teme a Dios. O sea, él, Abraham sin decir nada, le estaba impartiendo a Isaac de ese temor reverente, de ese temor ya de a Dios. Entonces, yo digo que nosotros, como padres, lo que tenemos hijos pequeños y lo que lo tenemos grande también. Tenemos que impartir ese temor reverente a nuestros hijos. Muchas veces sin palabras, sino viendo en la manera en que nosotros nos conducimos, en la manera que vivimos. Ellos van a ver el temor reverente que hay en mí hacia las cosas de Dios. Entonces, ellos van a recibir lo mismo como lo recibió Isaac. Nuestros hijos estarán recibiendo de nosotros lo que ellos ven en nuestro comportamiento. Si nosotros tomamos las cosas de Dios livianamente, eso van a ser ellos también. Si solamente cuando estamos aquí en el culto es que levantamos las manos, que adoramos, que oramos. Y cuando estamos en nuestra casa frente a nuestros hijos, no lo hacemos. No van ellos a poder recibir ese temor que debe haber en cada uno de nosotros. Pero en cambio, si hay en nosotros el temor de Dios, ese temor reverente, de honra, de respeto a Dios en todas las cosas, ellos van a ser impartidos. Y ellos van a ser una futura generación que va también a temer a Dios. De esa manera, honrándole, respetándole, haciendo reverencia a todo lo de Dios. Siendo jovencitos, van a venir al culto y no van a estar con el teléfono buscando. No, 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 porque hay un temor reverente. Estamos en el culto para Dios. Adorando a Dios. Es tiempo de adorar a Dios. Como le dije la vez anterior, que le hablé del temor de Dios en el culto. Que todo lo que hacemos aquí es para Dios, reverenciar a Dios. Desde que llegamos aquí, desde que entramos aquí, ya este lugar no son cuatro paredes. Se convierte en nuestro altar de adoración. Ya Dios está aquí. Por eso, tenemos que tener esa reverencia y esa honra para este lugar. No por el lugar en sí, sino por lo que representa este lugar. Es la casa de Dios. Y en la casa de Dios se viene a honrarle, se viene a adorarle, se viene a reverenciarle. Aleluya. Aleluya. Y entonces me ministró eso con Isaá. Y entonces Dios nos está llamando a eso, a que impartamos sobre nuestros hijos el temor reverente. Y no solamente con nuestros hijos, porque lo que viene nuevo, por ejemplo, lo que se bautizaron recientemente. Ellos están comenzando, ¿no? Entonces nosotros somos, estamos para instruirlo a ellos. ¿Y de qué manera? Que ellos puedan ver en nosotros el temor reverente hacia las cosas de Dios. Que no es simplemente que venimos a un culto a durar hora y media cantando, después ofrendamos, después recibimos la palabra. No, no, no. Este es un tiempo apartado para Dios. Es un tiempo santificado para Dios. Y todo lo que es de Dios tiene que en nosotros demandar reverencia y honra. Porque Él es el más alto. Él es el de rango más alto, como leía anteriormente. Aleluya. Entonces Él necesita de nosotros eso. Y los demás, los que están a nuestro alrededor, tienen que verlo en nosotros, los más viejos, para que ellos aprendan el temor reverente a las cosas de Dios. Y hablando de eso, de este pasaje que leímos, donde Isaac miraba ese temor reverente de su padre Abraham hacia las cosas con Dios. O sea, que no cogía las cosas livianamente. Yo quiero que leamos Génesis 31, del 41 al 42. Génesis 31. Génesis 31. 41 y 42. Y ahí está. Dice así. Esto se trata cuando Jacob salió corriendo de Labán. Después que Labán lo lavó, lo planchó, hizo de todo con él. Por 14 años ya salió corriendo y se le fue escondida y Labán lo alcanza. Entonces dice así el 41. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus dos hijas. Y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. 42. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, oigan lo que dice, y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Pero lo que yo quiero que ustedes miren aquí cuando dice, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, y temor de Isaac. ¿Por qué temor de Isaac? Aunque no es la misma palabra, ya haré. Es otra palabra. Pero dice, y temor de Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac miró, miró en su padre Abraham que él temía a Dios. Que en Abraham había un temor reverente, de honra, de respeto a todo lo de Dios. Y por eso dice, y temor de Isaac. O sea, el temor de Abraham fue impartido sobre Isaac. Ya no se le conocía simplemente como Isaac, sino y temor de Isaac. Que en nosotros puedan decir, Vicente, temor de Jehová en él. Santiago, y temor de Jehová en él. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Aquí, el temor de Isaac se entiende como la reverencia o el respeto que Isaac tenía hacia Dios. O sea, porque lo vio en su padre. Se crió viendo en Abraham ese temor. Y destaca esto también. El profundo respeto y reconocimiento de la autoridad y poder de Dios en la vida de Isaac. Como ya dije, aquí no es Yareh, pero tiene la misma connotación. Cuando dice temor de Isaac, no es Yareh, pero tiene la misma connotación de profunda reverencia y respeto hacia todas las cosas de Dios. Miremos otro texto. En Éxodo 20, del 18 al 20. Éxodo 20, del 18 al 20. Y dice así el 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y el 20. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Cuando dice no temáis, porque para probaros vino Dios. Aquí está hablando cuando Dios estaba dando los 10 mandamientos a Moisés, la primera vez, cuando estaban en Orest, dándole los mandamientos. Y dice que el monte humeaba, temblaba, o había sonido de bocina, el pueblo estaba temeroso. Aquí sí en verdad que la tenían miedo. No era simplemente temor de reverencia, había temor de miedo en ellos también. Pero cuando dice aquí, para que su temor esté delante de vosotros, la palabra hebrea usada para temor aquí es yirato, que viene de la raíz de yaré. Cuando habla aquí de temor, su temor esté delante de vosotros, es yirato, que viene de la raíz de yaré. La misma raíz que se usa para teméis. En este caso teméis es miedo, al principio. Cuando dice no teméis, es miedo. Aquí yirato también significa su temor o reverencia hacia él. Su temor o reverencia hacia él. En este contexto, Moisés está diciendo al pueblo de Israel que no tenga miedo, sino que tenga reverencia y respeto por Dios. O sea, el énfasis es aquí, cuando dice, para que su temor, es que Moisés le quiere decir, que no tenga miedo, sino que tengan reverencia y respeto por lo de Dios. O sea, quítense el miedo que ustedes tienen, que están temblando por lo que están viendo y le dijeron, habla tú con Dios y después tú no habla a nosotros. O sea, había tanto miedo, pero él le dice, no hay miedo que yo quiero que ustedes tengan, yo lo quiero que ustedes tengan en reverencia y respeto por las cosas de Dios. Por lo que Dios estaba escribiendo y por lo que le iba a dar. Por eso era que ellos tenían que tener respeto y reverencia. No era por las cosas que estaban sucediendo en ese momento. También, en Esclesiastes 12.13, vamos a leer ese texto también, Esclesiastes 12.13, para mirar aquí la palabra Yare. Dice, el fin de todo el discurso oídos es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué dice? Es el todo del hombre. Temer a Dios, pero no temor de miedo, sino temor reverente. Es el todo de nosotros, el temor de Dios. Y aquí, la palabra hebrea para temor es Yirat, terminado en T, que también es derivada de la raíz Yare. O sea, es la misma palabra, la misma connotación. En este versículo, nos muestra que el propósito principal de nuestras vidas es tener temor de Dios. Porque aquí dice que es el todo del hombre. Y más para nosotros, lo que hemos creído. Este es el propósito que debe reinar en nuestras vidas. Es el temor de Dios. Porque, déjame decirte una cosa, el temor de Dios es el todo en nuestras vidas. Si hay temor de Dios, vamos a frenarnos ante X cosa que no esté. Por ejemplo, me trae el espíritu de la memoria. A José en Egipto, cuando la mujer de Potifar se enamora de él. Un muchacho joven, creo que 17 años tenía más o menos, era bien jovencito. Y esta mujer, me imagino que no era fea. Y ella se le desnudó. Pero, ¿qué había en José? Temor reverente a Dios. Él dijo, ¿cómo yo le hago esto a este hombre que me ha puesto toda su casa para que yo la gobierne? Y lo único que me ha negado es a ti. Lo único que me ha dicho, ella es mi mujer. Tú no puedes tocarla. Tú puedes administrar todas las cosas. ¿Qué había en José? Temor reverente a las cosas de Dios. En ese momento, nadie lo estaba mirando. Nadie estaba con ellos. Pero él sabía que él le servía a Dios. Y su relación era con Dios. Y el temor reverente de Dios estaba en él. ¿Qué hizo? Salió corriendo. Así te digo yo, sal corriendo de todo eso que no agrada a Dios. Sal corriendo de lo que Dios no quiere que tú hagas. Que haya en nosotros ese temor reverente a las cosas de Dios en todos los aspectos. Estoy hablando en ese aspecto quizás del sexo, ¿no? Pero en muchísimas otras cosas. Sí, sí, yo meditaba así en nosotros. Está ese temor reverente de Dios. Nosotros vamos a cuidarnos los unos a los otros. Los matrimonios vamos a caminar una vida felices. Yo voy a proteger a mi esposa. La voy a cuidar. No la voy a maltratar ni de palabras. Y menos con acciones, ¿no? ¿Por qué? Porque el temor reverente de Dios está en mí. Yo digo, wow, yo soy un hijo de Dios. Yo le temo a Dios. Esta actitud, esto que yo voy a hacer no agrada a Dios. Yo soy un hombre temeroso de Dios. ¿Cómo yo puedo maltratar a mi hermano? En nuestras relaciones tiene que estar también el temor de Dios. En todas las cosas que nos rodean tiene que estar el temor de Dios. ¿Por qué? Porque eso es el freno. El hombre, si no hay temor de Dios en él, comete cualquier aberración. ¿Alguna vez se te oye la noticia de cosas que suceden con sacerdotes o pastores o ministros de las diferentes iglesias que cometió tal cosa grave? Y yo digo, gracias Señor por poner el temor en mí. Porque si no existe el temor, nosotros hiciéramos peores. Fuéramos peores que ellos. El temor de Dios es nuestro freno. El temor de Dios es que nos va a ayudar a nosotros poder agradar a Dios en todas las cosas. Si no hay temor de Dios, no vamos a poder lograr el propósito que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dale un aplauso al Señor. El temor de Dios en nosotros, o sea, en esta palabra ya es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Si hay temor en nosotros, todo lo que vamos a hacer va a ser de acuerdo a su voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, en mi temor de Dios en mí me va a guiar y me va a llevar a ser solamente lo que es la voluntad de Dios. Y a separarme de todo aquello que quiera hacerme salir, desviarme del camino ya atrasado. Esto no es una gran revelación, pero yo creo una gran necesidad en toda la iglesia. Porque muchas veces nos acostumbramos tanto a lo de Dios. Hacemos las cosas mecánicamente y perdemos esa esencia de lo que es el temor de Dios. No temor a Dios. Hago ese énfasis porque muchos creemos que es temor a Dios. Le temo a Dios con Dios. No, 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 no. Es temor. Es el temor de Dios que está en nosotros. Porque como le leí a la vez anterior en Isaías 11.1. Habla de que ese temor fue impartido también sobre el Mesías. Temor de Jehová. Aparte de los otros espíritus que impartió. E impartió temor de Jehová a Jesús mismo. Y leímos en Hebreos 5.7 que dice que Jesús en su carne por los ruegos y súplicas fue oído por el temor reverente que había en Él. En Él también estaba el temor reverente. Y si estaba en Jesús, ¿cómo no lo deseo yo? ¿Cómo no lo voy a querer yo? Aleluya. ¿Están entendiendo? ¿Me estoy comunicando? Amén. Podemos darle un aplauso al Señor. Aleluya. Esta noche, repaso hasta ahí está bien yo creo. Esta noche vamos a mirar un pasaje donde Dios nos habla también del temor reverente. Y es un pasaje muy conocido por todos. Está en Hechos 10 del 1 al 3. Y ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Aunque aquí, en el Nuevo Testamento, no es la misma palabra. Yareh, esta palabra es en Hebreo. Aquí la palabra tiene otra connotación y la voy a decir más adelante. Dice, Hechos 10, del 1 al 3. Vamos a leer ahora. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Piadoso y temeroso de Dios, me gustó eso aquí, piadoso y temeroso de Dios. Pero dice, con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Todos conocemos esta historia de Cornelio. Pero buscando, me encontré con este pasaje. Yo dije, wow, esto está bueno aquí, este pasaje. Primero me habla que era piadoso. Dice, piadoso y temeroso. ¿Qué combinación? Eso es celestial. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Pero primero vamos a averiguar quién era Cornelio. Sabemos que era un centurión romano, pero yo investigué algo más sobre Cornelio. Su nombre, Cornelio, viene del latín Cornelios. Es que se escribe con K, Cornelios. Y era un centurión romano. Un centurión romano era porque tenía 100 soldados a su disposición bajo su mando. Y él, en este momento, estaba destinado en Cesarea, que era una provincia romana. Un puerto muy importante. Y dice que probablemente Cornelio pertenecía a la distinguida y noble Gens Cornelia de Roma. O sea, era un hombre de alto nivel. Pertenecía a la Gens Cornelia de Roma. ¿Y qué era la Gens Cornelia? Porque yo no sabía tampoco qué era. La Gens Cornelia fue una de las principales familias patricias de la antigua Roma. Era como un clan, un clan de familias de renombre. Porque en la antigua Roma existían los patricios, los plebeyos y los esclavos. Pero los patricios, en este caso Cornelio, era un clan muy especial. Eran como unas familias de renombre, aristócratas. Y yo dije, wow, pero Cornelio no era cualquier cosa, ¿no? No, 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 Cornelio era un... Sí, porque mira, era un aristócrata romano. Fue una de las principales familias patricias de la antigua Roma. Su primera aparición en los asuntos consulares fue 485 años antes de Cristo. Que apareció, se habla de esta familia, de la Cornelia, de la Gens Cornelia. Solo 25 años después de la fundación de Roma, ya se comienza a hablar de estos patricios romanos. Y hubo un emperador romano, el emperador Juliano, que le decían el apóstata. Y dice que Cornelio, dice él, este emperador dijo, que era un apóstata porque le quitó muchísimas cosas a los cristianos. Muchas concesiones que le habían dado, él las quitó. Y dice, dice este emperador, que Cornelio fue una de las pocas personas distinguidas que abrazaron el cristianismo. Una de las pocas personas distinguidas de esta nobleza que abrazaron el cristianismo. Los nobles, que eran llamados patricios de la antigua Roma, a la que pertenecía Cornelio, tenían el mismo estatus que los aristócratas de la sociedad griega. Eran personas, no era cualquier persona en esa sociedad. Ser de la clase noble significaba que los patricios podían participar en el gobierno y la política. O sea que este hombre, Cornelio, podía participar en cualquier función política o cosas del gobierno. Además de ser un centurión, que era un cargo de mucho prestigio, ¿no? Me imagino, porque eran pueblos pequeños. Cesarea era una ciudad muy importante, pero los romanos siempre tenían ese grupo de soldados, más o menos 100, en los pueblos pequeños, para que controlaran al pueblo, para que no hubiera levantamiento del pueblo y para que controlaran las fronteras. O sea que este hombre, Cornelio, era muy importante en la sociedad romana. Cornelio era un hombre que estaba en autoridad y de mucha influencia en el imperio romano. Pero vamos, esto hablando del hombre, en lo que él hacía, lo que él desempeñaba. Pero dice, en el verso 2, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa. Y esta palabra, piadoso, es la palabra, en este caso, eusebes, que viene de la palabra eusebeia, que significa, bien reverente, wow, que combinación, piadoso y temeroso de Dios, reverente por todos los lados, reverencia a Dios por todos los lados, honra, respeto. También significa, devoto. Él era un hombre devoto. Y no era judío, era romano. También esta palabra, eusebeia, significa piedad. Esta palabra, eusebeia, también que es en el griego, también significa adoración, temor y reverencia. Casi lo mismo que Yare, en el Antiguo Testamento. Casi lo mismo, adoración, temor y reverencia. Esta palabra, eusebeia, está compuesta de dos palabras. Que es la palabra, e-u, al principio, que significa bien. Y se va más, se va más, que es ser devoto. Esta palabra en sí, piadoso, eusebeia, es una actitud de la persona en pos de todo lo de Dios. Aleluya, la verdad que este era un hombre, un hombre de Dios. Es una actitud en pos de todo lo de Dios. Y esta persona piadosa, eusebeia, hace todo aquello que es agradable a Dios. Aleluya. Este era un hombre que caminaba, había temor. Por eso era temeroso de Dios. Porque mire, todo lo que hacía, era aquello que era agradable a Dios. Y según lo que leía anteriormente, era conocido en todo el imperio romano. Yo no sé cómo nos lo mataron. No sé cómo terminó su vida. Pero era un hombre que se distinguía por su manera de vivir. Era que hace aquello que es agradable a Dios. Esta palabra también, piadoso, es respeto a todo lo que es de Dios. Es la lealtad de un hombre a su rey y también a su Dios. O sea, él era leal a su rey, al emperador. Pero también había lealtad en él para con Dios. Según un poeta griego, Sófocles, esta palabra, eusebeia, era la más grande de todas las virtudes. Decía este poeta griego, Sófocles, que esta era una de las más grandes de las virtudes. El ser piadoso. Esta palabra también, piadoso, eusebeia, es respeto a todo lo celestial. Respeto a todo lo celestial. Y hablando en términos cristianos, esta palabra toma una connotación más profunda todavía. La palabra eusebeia, piedad, nos instruye para que adoremos a Dios. Pero para que lo adoremos de acuerdo a su majestad o de acuerdo a su dignidad. No es adorarlo por cualquier cosa, sino es reconociendo a quien adoramos y por qué le adoramos. Aleluya. Nuestra adoración va a revelar nuestra piedad. Porque vamos, si sabemos a quien adoramos, a quien es que venimos a cantar y a quien es que nosotros reconocemos, se va a revelar a través de, o sea, nuestra adoración va a revelar nuestra piedad. De la manera que adoremos, no cantamos por cantar, sino sabiendo a quien le cantamos y con la convicción de cómo cantamos y por qué cantamos. Eso va a revelar nuestra piedad con nosotros, nuestra piedad. En la vez anterior le hablé de eso también, de que Dios quiere que seamos temerosos en la adoración. Los que adoramos, el altar y todos. Que hay ese temor reverente en nosotros para con Dios. Y aquí me lo está confirmando también. Nuestra adoración va a revelar nuestra piedad. También nuestro servicio va a revelar nuestra piedad. Le hablé también del servicio. O sea, vamos a servir. Si hay temor de Dios en nosotros, vamos a cuidar a las ovejas. Se lo dije la vez anterior, lo repito otra vez. Porque el temor de Dios en nosotros y sabemos que las ovejas no son nuestras, que son de Dios. Entonces, por eso vamos a cuidar de ellas. Nuestro servicio va a revelar nuestra piedad. También nuestro trato con los demás, como decía hace un rato, revela nuestra piedad. Revela si somos piadosos. Revela si hay temor de Jehová en nosotros. Nuestro trato con los demás. Aquí somos todos una familia. Somos la familia de Dios. Tiene que verse en nosotros. Eusebeia. Ser piadoso. Que nos amamos los unos a nosotros. Que no hay diferencias. Y si la hay, nos arreglamos. Somos humanos. Somos de diferentes nacionalidades. Pero, en Dios, yo quiero ser un piadoso, un temeroso de Dios. Vamos a buscar la manera de que caminemos en armonía. Como una familia, juntos. Aunque dice que en las mejores familias se peleen. Porque cuando uno tiene hermano, algún día un hermano te dio una trompa o algo pasó. ¿Verdad? No que nosotros lleguemos a eso. Pero va a haber alguna diferencia. No, en nosotros. Pero si somos temerosos de Dios. Piadosos. Vamos a tener una buena relación. Aleluya. Dale un aplauso. Al Señor. Nuestro trato con los demás. Revela nuestra piedad. Yo no sé si me estoy comunicando. Yo lo veo como muy reflexivos. Pero estoy tratando. Porque en verdad yo quiero esto para mí. Yo quiero ser un temeroso de Dios. De Dios. Un piadoso de Dios. ¿Verdad? Porque no es que yo quiero aquí dar una disertación. Y hablarle de estas palabras en griego. Y de Cornelio. ¿Quién fue? No, 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 no. El énfasis mío es que Dios quiere ese pueblo. Temeroso de Él. Que les respete. Que les honre. Y más a nosotros que tenemos una profecía. Una profecía dada. De que este templo se va a construir. Y Dios quiere que todo lo que entremos ahí. Seamos temerosos de Dios. Porque Él va a derramar su gloria. Y por eso Él nos está capacitando todo este tiempo. Y si Él me trajo a hablar otra vez de esto. Es porque Él lo haya necesario. Yo lo necesito. Yo lo requiero. Lo exijo y lo quiero. Para mí. Yo no sé. Yo alguna vez le digo. Señor. Siempre que yo predico. Es como pidiéndole al pueblo que haga. Demandando. Yo no sé por qué. Pero Dios no sé. A mí mismo me demanda mucho también. Yo quiero dar el grado. Yo quiero caminar conforme a Él. Entonces uno imparte lo que recibe. Lo que recibe de Dios. Esto no se puede coger livianamente. Lo de Dios hay que tomarlo en serio. Con ese temor reverente. Temor de Jehová y nosotros. Como tenía Abraham. Aleluya. Yo quiero impartirlo. Impartirlo sobre cada uno. Ese temor de Dios. En lo de las cosas de Dios. En todo lo de Dios. Y después dice aquí. Después en el 2. Piadoso y temeroso de Dios. Pero me gustó algo que dice. Con toda su casa. Aleluya. Cornelio. Aunque era un centurión romano. Se destaca. O sea. Él se destaca. Aquí se está hablando de Cornelio. Por su devoción y reverencia hacia Dios. Aquí no se está hablando de que le dieron un rango más alto. Que lo subieron de rango. Que tenía mucho prestigio. Aunque sabemos como centurión. No, no, no. Aquí se está destacando. Que era piadoso. Y temeroso de Dios. Y por eso yo sé que está escrito aquí. Por eso está escrito en la Biblia. No es porque. No había que poner. No, no, no. Lo escribieron para nosotros. Lo escribieron para nosotros. Para que veamos. Que un hombre común y corriente. En el sentido. Un hombre como cualquiera. Que desempeñaba una función en el gobierno. Y que era un aristócrata. Era un patricio. De ese jens Cornelius. Pero lo que estamos destacando aquí en esta noche. Es que él era piadoso y temeroso de Dios. Y lo que sigue diciendo. Temeroso de Dios. Con toda su casa. No dicen con toda su familia. Es diferente. Con toda su casa. Porque dice en el pasaje. En el 7. Si dice. Ido el ángel que hablaba con Cornelio. Este llamó a dos de sus criados. Y a un devoto soldado. De que lo asistían. O sea que me está diciendo. Cornelio tenía criados. Cornelio tenía soldados que le asistían. Entonces por eso dice. Con toda su casa. Quiere decir que hasta los criados. Eran temerosos de Dios. En esa casa. Aleluya. Ya hasta los criados. Eran temerosos de Dios. Y entonces dice. Y un devoto. Oye lo que dice. Y un devoto soldado. Que le asistía a él. Aleluya. Era otro temeroso también. Otro piadoso de Dios. Wow. Que enseñanza para nosotros. Temeroso con toda su casa. Wow. Es como el siervo de Abraham. El damaseno. Que también era un temeroso. De Dios. Dios. Y cuando salió a buscarle. La mujer. A Isaé. Dijo. Ay Señor. Prospérame. Que yo consiga. Lo que mi Señor me está mandando. Era un hombre temeroso. Porque había visto el temor. De Abraham. Lo había visto también. En la vida de Abraham. Y por eso también era. Un temeroso de Jehová. Aleluya. Yo quiero ser un temeroso de Jehová. Yo quiero caminar. En el temor de Dios. Honrar a Dios. En todas las cosas. No permitir que por nuestra manera de vivir. Se blasfeme el nombre de Dios. Que en ningún momento por nuestra causa. Se blasfeme el nombre de Dios. Sino que siempre le honremos. Siempre le respetemos. Siempre le levantemos alabanza. Y siempre le demos a Él. Toda la gloria. Aleluya. Temeroso de Dios. Con toda su casa. Aleluya. Vuelvo a leerlo otra vez. Cornelio Anquera. Un centurión romano. Se destaca. Por su devoción. Y reverencia. Hacia Dios. Demostrando esta actitud. No Él solamente. Sino también con toda su casa. Esta reverencia. Implica un respeto profundo. Y una conducta que busca agradar a Dios. Aleluya. Esto era lo que buscaba Cornelio. Simplemente agradar a Dios. Siendo temeroso. Y siendo devoto. Y siendo piadoso. En las cosas de Dios. Lo que Él buscaba era eso. Simplemente. El agrado de Dios. Hay una parte de toda la lectura. Que no la leí completa. Porque es muy larga. Pero resumiendo. Pero en el verso 22. 10.22. Ponlo ahí. El 10.22. Exactamente. Ahí mismo. Dice. Ellos dijeron. Esto es cuando Pedro viene. Y se encuentra. Viene donde los dos criados. Y el soldado que Cornelio mandó. Y viene donde ellos. Entonces ellos hablando. Le dicen a Pedro. Ellos dijeron. Cornelio el centurión. Oigan como describen a su amo. Cornelio el centurión. Varón justo. Y temeroso de Dios. Wow. O sea. Como conocían. Ya ellos habían visto. Lo que había en Cornelio. O sea. Como ellos describen. Y yo me. Cuando leí esto. Digo. Wow. Eran los criados. Que me indica. A mí eso. Que Cornelio lo trataba bien. ¿Por qué? Porque era un hombre temeroso de Dios. Y si tú tienes un negocio. Si tú tienes empleados. Tú tienes que mostrarle el temor de Dios. ¿De qué manera? Pagándole el salario mínimo. Pagándole las horas extras. Portándote como un verdadero hombre de Dios. Para que tus empleados y todos vean en ti. El temor de Dios. Aleluya. Porque esto era lo que estaba haciendo Cornelio. Ellos. Cuando Pedro viene. Solamente ellos expresaron. Cornelio el centurión. Le dieron el título para que sepa que era un centurión. Pero mira lo que ellos destacan. Varón justo. Que piadoso. La misma palabra. Es justo. Es piadoso. Y temeroso de Dios. ¿Y qué continúan ellos diciendo? Y que tiene buen testimonio. En toda la nación de los judíos. Wow. Le añaden ese pedacito. Sí, sí. Porque él no era judío. Pero tenía buen testimonio. En toda. Dice. En toda la nación de los judíos. No dice en la nación de los judíos. En toda la nación de los judíos. O sea. Que era conocido. En toda la nación de los judíos. Por ser un hombre piadoso. Y temeroso. De Dios. Aleluya. Dale un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces. Vamos a continuar acá. Entonces dice. Piadoso y temeroso de Dios. Con toda su casa. Temeroso. Aquí la palabra temeroso. No es la palabra yare. Porque estamos en el Nuevo Testamento. Y aquí es el griego. Esta palabra aquí. Temeroso. Es la palabra. Foboumenos. Foboumenos. Pero ¿sabe una cosa? Tiene la misma connotación. Está aquí. En el Nuevo Testamento. Ahora con el griego. Pero tiene la misma connotación. Que la palabra yare. En el Antiguo Testamento. Foboumenos. Es temer o reverencia a Dios. Foboumenos. Temer o reverencia a Dios. Respeto a lo de Dios. En el contexto bíblico. No significa tener miedo. Sino. Lo mismo que ya haré. Un profundo respeto. Reverencia y devoción. Hacia todo lo de Dios. O sea. Eso era lo que tenía Cornelio. Un profundo respeto. Y devoción. Hacia todo. Lo de Dios. También esta palabra. Foboumenos. Implica. Reconocer la grandeza. Y santidad de Dios. Y vivir de una manera. Que refleje ese respeto. Me gustó ese pedacito ahí. Porque dice. Implica reconocer la grandeza. Y santidad de Dios. Pero nosotros. Tenemos que vivir de una manera. Que refleje ese respeto. O sea. Cornelio. Era un temeroso de Dios. Y todo el que estaba alrededor de él. Podía verlo. Podía visualizarlo. No había que decirle. No tenía que identificarse. Yo soy un temeroso de Dios. No, no, no. Todo el que estaba a su alrededor. Incluyendo. Todos los que trabajaban con él. Los soldados. Todos sabían. Que ese era un hombre. Temeroso de Dios. Yo sé que cuando. Cuando. Si Cornelio llegaba. ¿Sabe los soldados? Cuántas cosas. Chistes y cosas harían. Cuando venían que Cornelio decía. Ahí viene. Tan cuidado. Si. No, verdad. Ahí viene Cornelio. Dejen esos chistes. Y esas cosas. Para otro tiempo. Ese es un hombre temeroso de Dios. Es así. El hombre temeroso de Dios. Lo identifican. Por su manera de vivir. Como dice aquí. ¿Eh? Y vivir de una manera. Que refleje ese respeto. No es. Solamente ponerse el título. Temeroso. No, no. Que vivir de la manera. Que se refleje. Y que se vea en ti. Que eres un temeroso. Yo quiero ser un temeroso de Dios. Aleluya. Y cada uno de nosotros. Debe quererlo. Ser temerosos de Dios. Aleluya. Cornelio. Era un centurión romano. Conocido. Por su devoción. Y buenas obras. Y su temor a Dios. Se reflejaba en su conducta. Y en la de su familia. Yo digo. Yo diría más que eso. Y la de su casa. Porque toda su casa. Los cielos. Criados. Todo el que servía. Todo el que vivía. Podían ver. Que era. Un hombre. Temeroso. De Dios. Allá yo me adelanté. Y lo dije. Eso yo ya lo dije. Sí. Bueno. Pero ya lo dije. En hechos. Quiero que leamos ahí mismo. En hechos 10.24. Algunas le escapa a uno. ¿Verdad? Déjenme un aplauso al Señor. Por eso. Aleluya. Amén. Pero en el mismo pasaje aquí. En el verso 24. También. Dice. El verso 24. Exactamente. Dice. Al otro día. Entraron en Cesarea. Y Cornelio. Los estaba esperando. Habiendo convocado. Oigan que lindo era Cornelio. A sus parientes. Y amigos. Más íntimos. Wow. Que hombre de Dios. Este Cornelio. Este Cornelio. Rompió todos los esquemas. Parece que estaba cerca. Porque dice que al otro día. Entraron en Cesarea. O sea. De Jope. A Cesarea. Parece que no era muy lejos. Porque llegaron en un día. Al otro día. Entraron en Cesarea. Dice. Pero Cornelio. Los estaba esperando. Habiendo convocado. A sus parientes. Y amigos. Más íntimos. La verdad que. El hombre temeroso de Dios. Quiere que todos los demás. Conozcan. Conozcan a ese Dios. Al que yo le temo. Por eso Cornelio. Dice que abrió sus puertas. Se lo trajo. Todas sus parientes. Todos sus amigos. Sus criados. Los soldados. Todo el mundo estaba esperando ahí. Porque querían. En el texto. Dice por ahí. Que querían. Oír palabra de Dios. Porque sabían. Que de Pedro. Iba a salir. Palabra de Dios. Para ellos. Wow. Este Cornelio. Era tremendo. Por eso el Señor. Nos puso a nosotros. Ahora. En el. Operación Cornelio. Así que. Vayan cogiendo su sobre. Para la operación Cornelio. Y ahora. Sabiendo. Quien era Cornelio. En Hechos. Bueno. Vamos a leer. Aquí mismo. En el mismo pasaje. El 33. 34. Y 35. Pero ahí mismo. Antes de eso. Me gusta esto. Que el ángel. Se le aparece. Y le dice a Cornelio. Tu oración. Ha sido oída. Y tus limosnas. Han sido recordadas. Delante de Dios. Wow. Cuando hay temor de Dios. Dios. Contesta nuestras oraciones. Y dice. Que hasta se acuerda. De las limosnas. Que damos. Aleluya. Que lindo. Pero vamos a leer el 33. 33. 34. Y 35. Dice así. Así. Que luego envié por ti. Esto es Cornelio. Hablándole a Pedro. Y tú. Has hecho bien. En venir. Ahora pues. Todos nosotros. Estamos aquí. En la presencia. De Dios. Para oír. Todo lo que Dios. Te ha mandado. Aleluya. Miren lo de Cornelio. Todos nosotros. Estamos aquí. Los piadosos. Los devotos. Los temerosos. De Dios. Para oír. Todo lo que Dios. Te ha mandado. O sea. Le está diciendo. Pedro. Comienza a hablar. Trae la palabra. Estamos. Ansiosos. De recibir tu palabra. La palabra de Dios. El 34. Entonces Pedro. Abriendo la boca. Dijo. En verdad. Esto me gustó a mí. Este pedacito. En verdad. Comprendo. Que Dios. No hace acepción. De personas. Sí. Porque para Pedro. Bueno. Pedro. Que tiene. Esa visión. De los cuadrúperos. Y dice. Señor. Que coma yo. Un judío. Como yo. Y tiene una pelea. Con Dios. Y Dios le dice. No llame inmundo. Lo que yo santifico. Mata y come. O sea. Lo dijo. Creo que tres veces. Mata y come. Y le dice. Ve allá. El ángel viene. Y dice. Pedro. Ve. Porque Dios. Se le apareció a ese hombre. Y así que. Vienen a buscar. Ve con ellos. Y ve allá. Y entonces aquí. Es que Pedro le dice. Entonces Pedro. Se dio cuenta. Dice. Abriendo la boca. En verdad. Comprendo. Que Dios. No hace acepción. De personas. Porque estos gentiles. Como llamaban ellos. Los judíos. Los gentiles. Perros. Que le llamaban. Dice. Wow. Ya me doy cuenta. Que Dios no hace acepción. De personas. Y sigue. El treinta y cinco. Si no. Oye. Que dice. Que dice. Si no. Que en toda nación. Se agrada. Del que teme. Y hace justicia. Aleluya. Que dice. Que se agrada. Del que teme. La misma palabra aquí. La misma palabra. Fogo menos. Si no. Que en toda nación. Pedro entendió. No importa la nación. Y digo yo. En este tiempo. No importa la denominación. Dios se agrada. En toda nación. En toda denominación. Del que le teme. Y hace justicia. Aleluya. 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 Dios no hace acepción. De personas. Me gustó eso. Él se agrada. Entonces. Quiere decir. Que el temor. De Dios. En nosotros. Si vivimos en el temor de Dios. Le vamos a agradar. Y nosotros. Aquí en esta casa. Que nuestra visión. Es agradar a Dios. En todas las cosas. Tenemos que entender. Que si no vivimos. En el temor de Jehová. En el temor de Dios. No le vamos a poder agradar. Así es que si tú quieres. Agradar a Dios. Comienza. A ser un temeroso. De Dios. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Padre. Gracias. Muchas gracias. Por tu palabra. Por tu mensaje. Yo te doy gracias. Y te pido. Que me ayude a mí también. A ser un hombre. Piadoso. Y temeroso. De Dios. Como lo fue este Cornelio. Señor. Que todos. En el área de Cesarea. Lo conocían. No por ser simplemente. Un centurión. Sino porque era un hombre. Piadoso. Temeroso. De Dios. Con toda su casa. Y así yo te ruego. Por este pueblo. Tu pueblo. Tu familia. Señor. Que todos nosotros. Podamos. Tomar esta palabra. Entendiendo. Lo que significa. Esta palabra. Como estudiamos. En el Antiguo Testamento. En la palabra hebrea. Yareh. Que es un profundo. Reconocimiento. Hoy. Respeto. Y honra. Por todo. Lo que es de Dios. Y aquí. En el Nuevo Testamento. Vimos que es la palabra. Fobouben. Foboubenos. Padre. Que también. Tiene la misma connotación. Tú nos estás. Llamando. Señor. A ser hombres. Temerosos. Tuyos. Para que tú puedas cumplir. Verdadera tu mente. Tu propósito. En cada uno. De nosotros. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. ¿Dónde están los temerosos de Dios? Amén. El profeta dice. Que el temor de Jehová. Es nuestro tesoro. Así que somos ricos. Los que tememos a Jehová. Esa es una característica. De aquellos que. Han nacido de Dios. En esta nueva dispensación de la gracia. ¿Cuántos aman la palabra? Aprecian la palabra de Dios. Amén. Que el Señor. Logre en nosotros. A medida. Si hay algo que está desapareciendo del cristianismo. Es el temor de Jehová. Me preocupa mucho a mí como. Pastor y como creyente. Cada día. Se va perdiendo más y más. Y nos. Estamos secularizando. Y conformándonos a este siglo. Estoy hablando en general. Siempre hay un pueblo. Siempre ha habido un pueblo. Un remanente de Dios. Que siempre le ha temido. Así como en la antigüedad. Así. Que Dios. Que nos dio su temor. Que ha derramado su temor en nosotros. Que nos preserve. Y que crezcamos. Y seamos perfeccionados. En el amor y en el temor a Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 De mi espíritu es el anhelo. Y de mi alma el deseo. Y nada de la vida prefiero. Como amarte a ti. Como amarte a ti. Jehová. De mi espíritu es el anhelo. Y de mi alma el deseo. Y nada de la vida prefiero Cómo amarte a mí, Jehová Amarte a mí, Jehová Es mi sueño, amarte a ti Jehová es mi empeño Y nada de la vida quiero, Señor Amarte a ti Jehová Expresarte mi amor Es mi canto, Señor Quieres es mi adoración Amarte a ti, Jehová Amarte a ti, Jehová Es mi sueño, amarte a ti, Jehová Amarte a ti, Jehová Amarte a ti, Jehová Amarte a ti, Jehová Es mi sueño, amarte a ti, Jehová 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 Amarte a ti, Jehová Amarte a ti, Amarte a ti, Jehová Oras y tu aprecias Después de amarte Es temerte Señor Es respetar tu persona Reverenciar tu persona Obedecer como se ha dicho esta noche Dios ayúdanos a crecer Este es un mundo blasfemo Totalmente rebelde Ostinado Que se burla de ti Y se burla de la fe Y cada día El que reina en este mundo El que gobierna este mundo Y arrastra este mundo Hacia todo lo que es enemistad contra ti También ha tenido Padre por vivir en este mundo O efecto sobre la iglesia Por eso Perdimos perdón Señor Porque hemos sido muy muy livianos En muchas cosas Especialmente en aquellas cosas Que tienen que ver contigo Como el culto Ministranos Dios Que todo lo que tiene que ver Con tu nombre Señor Que hay muchas maneras De tomar el nombre tuyo En vano Señor Cuando en el cielo Se invoca tu nombre Todos Todos caen de rodillas Porque lo dice la palabra Cuando dice que tu declaraste a Jesús Señor Para que todas rodillas Se doble Y toda lengua confiese Que tu eres el Señor Cuando se pronuncia tu nombre Todos debiéramos de caer de rodillas Solamente de pronunciar el nombre Y muchas veces estamos Señor Se está invocando tu nombre En un culto Y estamos entretenidos Salimos Venimos Entramos Nos vamos al auto Y nos caen unas inquietudes Y unas situaciones carnales Y digo esto por el Espíritu Señor Dios Porque esta es una manera Prácticamente De nosotros entender Que estamos perdiendo El temor Tu nos has enseñado Acá Lo que es el culto Y que cuando hay un culto Nadie debe estar en una oficina Bebiendo café Ni haciendo nada Porque se está invocando Tu nombre Amén Porque se está Señor Señor se está dando un culto A ti Se está cantando A ti Se está orando A ti Y todo lo que tiene relación Contigo Señor No lo podemos mezclar Con nada humano Nada de nosotros Señor Dios No podemos tratarte Como tratamos A nuestros semejantes Tu eres el Dios Supremo Tu llenas todas las cosas Los cielos de los cielos No te pueden contener Aquellos hombres Que tuvieron visión de ti Cayeron como muertos A tus pies Y todo aquel que te vio Tu tuviste que decirle No temas No temas No temas Porque todo el que veía Algo de ti Caía aplastado Y tú tienes que decir No temas No temas No temas Vengo a hablarte No a destruirte Porque Señor Tu presencia misma Hace temblar los cielos Y la tierra Perdónanos Señor Perdónanos No podemos pasar por alto Una enseñanza como esta Como si fuera un estudio Bíblico Señor No Tú nos estás hablando Ay Señor Jehová Dios de Israel Que tiemble Que tiemble toda la tierra Padre Dios Revelanos Quien tú eres Porque aunque decimos Que te conocemos Posiblemente tenemos Mucha información de ti Porque conocerte Señor Cuando uno te conoce Dios Uno Uno te trata Como tú eres Digno de ser tratado La adoración Debe ser conforme A tu nombre Conforme a lo que tú eres Así debe ser todo Señor al pronunciar Tu nombre Libera temblar Todo un metro Ser Cuerpo Alma Y Espíritu Danos ese temor La manera que te obedecemos Que te tratamos La manera que te servimos Señor Dios Perdónanos Padre Perdónanos 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 Queremos salir de aquí Señor Dios Mio Temblando Padre Se nos habló Del gran Yo soy De aquel Que los cielos De los cielos No le pueden contener Pero más que la grandeza La manifestación De tu gloria Señor De la refulgencia De tu luz Es tu carácter Señor Grande es Jehová Y digno De ser alabado Y de ser temido Gracias por hablarnos Llévanos en paz A nuestros hogares Oh Dios Por favor Danos esa impartición Aviva tu obra En nosotros Aviva con tu espíritu Esa parte Señor De la devoción De respeto De la reverencia Por favor Ayúdanos Gracias En el nombre De Jesús Amén Dele un aplauso Señor Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al P.O. Box 70 Bronx, New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga www.elamanecer.org Los consult usieren Gracias por ver el video.